El municipio de La Valle y la Fundación Hacer Mendoza y por supuesto la empresa Stoy Project, que son los que han traído a los técnicos, a los especialistas en la temática que están trabajando en otros lugares del mundo, es importante no solamente para La Valle, sino para toda la provincia de Mendoza y otros lugares en nuestro país que necesitamos realmente lluvias, porque estamos hablando de un sistema integral de precipitaciones. Por lo tanto, las lluvias están estrechamente relacionadas con la producción, especialmente con la ganadera, pero también con las diversas producciones, el tema vitivinícola, hortalizas y demás, porque justamente hay épocas como julio, agosto y septiembre que necesitamos precipitaciones que muchas veces no las tenemos y eso también nos ocasiona problemas como riesgos de helada. Entonces, una de las cosas que hemos hablado con el dueño de la empresa es de poder trabajar en épocas justamente que más se necesita la lluvia, como es, como le decíamos, julio, agosto, septiembre, para tener un clima mucho más húmedo y también en las zonas no irrigadas, en las zonas ganaderas, que tenemos una extensión importante en nuestro departamento y por supuesto en nuestra provincia, cuando tenemos precipitación en esas épocas tenemos muchas mejores pasturas para que los animales puedan tener un mejor pasar y podamos tener mejor calidad de ganadería. Por lo tanto, es fundamental, lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, estamos muy interesados en esta temática que está funcionando en otros lugares del mundo y que necesitamos transpolar a nuestra provincia para poder mejorar justamente las condiciones de producción y de trabajo fundamentalmente, porque si tenemos mejor producción, tenemos más cantidad de alimento, que es uno de los temas que se están discutiendo a nivel mundial, el tema de la escasez de los alimentos y por supuesto, como decíamos, mejor cantidad y calidad de trabajo.